Hola, ¿qué pasa? Hoy estoy aquí con Tito Bertinas ¡Helalia! Los dos más guapos de YouTube ¡Ambelé! Hoy vamos a hacer un rato en 10 minutos Él tiene que hacer la letra en 10 minutos sobre el tema que salga en uno de estos papeles que hemos seleccionado Es que son los niños que meten Macaulay de Europa Cerra la puerta porque salta Messi de chico Me cagan en muerto ¿Qué te pasa a ti, Ronald Piñas? En estos papeles hemos metido varias opciones Vamos a meterlo dentro del sombrero Y una mano inocente va a sacar lo que vamos a hacer Exactamente El papel que salga, pues... Catedrática, pues, ¿eh? Cuarta puerta son las reglamentarias, pues, esto 32 y medio A ver, ¿cuál salida? No me ha dado tiempo ni a decirte, me lo he dado a sacar Breaking Bad ¿Pero eso que es dibujito animado? Dibujo de drogas ¡Eso me gusta! Inspiración para mí ¿Las drogas? Ya, una casualidad, en verdad Bueno, pues... Amar Leo Voy a coger como referencia la canción que suena dentro En... 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 en la lengua Ah, sí Más está tocando un poco los huevos Al principio de la serie suena una intro, como siempre Y vamos a coger concretamente esa melodía Niño, ¿te quieres callar ya, mi cabrón? Está pensado, niño, ¿eh? Me cae lo muerto del niño del padre que le regaló la pelotita Padre, no le compréis pelotitas Las pelotas se compran las de los reyes magos Las de plástico que se desinflan las dos patadas Que se pinchan ligero Que no lo dejan aquí al muchacho trabajar, cojones Que lleva desde las 7 de la mañana haciendo música Y no lo dejan ahí ¿Me haces así el balón? ¡Pfff! Estelicemas ¡A no se ha de goble, no, joder! Voy a coger esa canción y la voy a hacer un remake en rap Y luego que parte por ejemplo en... gracias Me gusta a mí eso Chicha, chicha Mmm... marroneo, marroneo Marroneo, el pelas Eso Yo no aprende Huele... huele a papas fritas Huele a... huele a freidora de Burger King Amar Leo Tres, dos, uno... Ah, pero no, eh Leo Sí, Leo, ahí va Apoderamos el iPhone ¡Ya chapota! ¡Que ya ha empezado! ¡Ya ha empezado! Y ya ha empezado Y ya va... ya acabados Hay que cortar una amiguita todavía No, no es Hay problema No hay problema Hay la leche entera Esta es la canción Y esta es la parte 2 La cosa más bonita Que re chula eh, mira Este niño es el numero 1 chiquillo Contratadlo ya que esta haciendo Carlos Jim Mira quien tiene aquí, música de verdad Rápido, bonita Me esta poniendo calarato Ya me esta poniendo Contratadlo ya que el chupo llama A ver si los niños se callan Niña cállate que tiene que cantar un fragmento Vamos a contar el relato De aquel señor que jamas roto un plato Se quiso la vida pone zancadilla Amarra la camilla con mil aparatos Antes daba que hace como Ya esta Para que lo escuchen hasta el final Tu tienes un trailer Polo no va a ver la peli Ahora vamos al lio Vamos a grabar la canción ya Vamos a hacer un par de retocas a la base Y a ver como queda de... Ah Vete a grabar ya la mierda Vale Bueno así ha quedado, a ver como suena ¿Nada? Vamos a darle Aca Vamos a contar el relato De aquel señor que jamas roto un plato Quiso la vida pone zancadilla Amarrao la camilla con mil aparatos Antes daba clase como Walter White Por culpa de un cáncer dijo todo Pa' hay de rendirse na' Iba por el plan B Tiene hogar y una familia en la que mantene' Sube al furgón, prende el gas Y cuando se cocina todo quiere más Se abre el telón La muerte arra La mafia adelante y el tiempo pa' atrás Se busca la vida con la metafetamina Mierda contra la pierna Va a secar con el verde Que pretenden cuando Walter vende' Si ya todos saben que el peligro gana siempre Siempre, siempre, siempre I am the one who knocks Donarle mil euros Prestarle mil euros a este muchacho Que se compre una casa y un helicostero Con patacabra y tapones de aluminio Que se lo merece, cajones, échale Yo con el tapón voy bien, en verdad ¡Claro! Ponedlo en los comentarios si os ha gustado Si queréis más colaboraciones con este hombre Están guapos No, si os ha gustado Es que como a algunos pocas que no les ha gustado Voy a su casa y los apuñalo El navaja eres este Soy el Pedro Navaja ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, este tema irá incorporado en el álbum En el siguiente álbum Y na' Bueno Y na' Te lo paso también que hago mi puta madre ¡Nada! ¡Suscríbete al canal!